Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelito, que refina el mejor azúcar del país. El miércoles de la semana pasada estuve en Cúcuta, acompañada a centenares de nuevos profesionales graduados en esta ciudad por nuestra universidad. Les desee bendiciones del Señor y éxitos en su labor. También fui a La Parada, última población colombiana, antes de pasar la línea fronteriza con Venezuela. Esa experiencia la viví con profunda tristeza. Miles de personas que llegan buscando alimento. Centenares de niños necesitados de protección. Un centro de recepción de migrantes que el Minuto de Dios abrió allá no da abasto con la avalancha de venezolanos. Es un desafío que se plantea con creciente apremio. Es un desafío a todos nosotros para que respondamos con amor y con generosidad. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.